Hoy os presento el ZTE Blade V8 Lite, un terminal económico pero con unas características que os sorprenderán. Este modelo sigue la línea del fabricante con un diseño metálico que lo hace muy resistente, aunque es bastante ligero y tiene un tamaño que hace que sea muy fácil de manejar con una sola mano. Además, es muy agradable al tacto. Pasemos a analizar el terminal más de cerca. En la parte inferior dispone del micrófono y el conector micro USB. En uno de los laterales cuenta con la bandeja SIM, en la cual puedes introducir una nano SIM en la bandeja 1 o puedes elegir entre una nano SIM y una micro SD en la bandeja 2. En el otro lateral disponemos de la botonera de volumen y el botón de encendido debajo, mientras que en la parte superior dispone del conector de los auriculares. En la parte frontal cuenta con una pantalla IPS de 5 pulgadas con resolución HD, que es una pantalla con una resolución bastante decente y un consumo energético reducido. Bajo la pantalla dispone de tres botones táctiles de navegación, mientras que en la parte superior encontramos la cámara frontal, que es perfecta para tus selfies gracias a sus 8 megapíxeles y a su flash virtual. En la parte posterior quiero destacar su sensor de huellas dactilares, ya que es una característica que no solemos ver en los teléfonos más económicos y mediante el cual podemos desbloquear el terminal con nuestra huella. En la parte de abajo se sitúan las dos salidas del altavoz, el cual se encuentra en la parte izquierda, mientras que en la parte superior tenemos la cámara principal, con 13 megapíxeles, autoenfoque y detector facial. Además junto a la cámara veis el flash LED. En lo que se refiere al rendimiento, incorpora un procesador MediaTek MT6750 con 8 núcleos, 4 a una velocidad de 1,5 GHz y 4 a una velocidad de 1 GHz. La memoria interna es de 16 GB, aunque se puede ampliar hasta 128 mediante microSD, y la memoria RAM es de 2 GB. La capacidad de la batería es de 2.500 mAh, incorpora giroscopio y en el apartado de conectividad dispone de Wi-Fi, Bluetooth 4.1 y micro USB OTG. En cuanto al sistema operativo, viene de fábrica con Android 7, también conocido como Android Nougat. Y trae algunas aplicaciones interesantes instaladas, como por ejemplo, el modo familia. Esta aplicación lo que hace es que cambie la interfaz por otra más básica con las letras y conos más grandes, de forma que resulta mucho más fácil de manejar el teléfono. La aplicación MySports, que aprovecha el podómetro incluido en el teléfono para medir nuestro ejercicio diario. O la aplicación Espacio Privado. Que como su propio nombre indica, nos permitirá mantener nuestros archivos a salvo de fisgones. En definitiva, se trata de un terminal enfocado a aquellos que buscan unas prestaciones bastante aceptables, sin necesidad de tener que regastarse una gran cantidad de dinero. Si tienes algún comentario, déjalo justo debajo de este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!